¿Nos te han baneado alguna vez en Twitch? Sí, muchas veces, de hecho. Muchas, muchas veces. Muchas veces. ¿Y qué le dirías a la Mary Sol desde el pasado para evitar esos baneos? No le diría nada porque todos los baneos que he sufrido han sido totalmente por gente bastante XD. O sea, quiero decir, que te baneen el canal porque hagas humor negro del sentido. Te pongas un burka, te vayas a la cocina y digas que el lugar que te corresponde como mujer denunciando básicamente lo que te dicen los monos del chat no me parece un buen motivo para que te baneen un mes y medio. Así que, sinceramente, ¿qué es lo que diría? Que lo hagas más veces. Sigue haciéndolo todo el rato, constantemente. No dejes de hacerlo hasta que la gente no cambie esa mentalidad de mierda que tenga. No cambies, no pares, sigue. O sea, eso lo diría a mí yo del pasado. O sea, sinceramente, claro que he hecho cosas muy tontas, obviamente, claro que tal, pero creo que las cosas, o sea, las baneos bestias que me he llevado han sido por cosas súper, que no están en mi control. ¿Sabes? Entonces, o sea, no están en mi control, o sea, son cosas normales. Entonces pienso que realmente no me arrepiento absolutamente de nada de lo que haya hecho en Twitch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.